En una sociedad donde todo es consumo, porque el matrimonio nació en un contexto no de consumo, sino de producción. O sea, ¿por qué se constituyó el matrimonio? Pues para el patrimonio, es decir, para generar una célula capaz de producir lo necesario para el sustento de una familia. Eso apareció con el Neolítico, el cambio de una sociedad tribal y nómada a una sociedad estable y a una sociedad productiva. Pero ahora, como la producción se ha ido cada vez alejando más de las manos del individuo y está en las grandes corporaciones multinacionales, incluso la agricultura, que antes era algo muy individual, que se hacía con un arado y un buey tirando el arado, y ahora son grandes multinacionales, pues las personas se han vuelto consumistas. Y también ahí el amor, o sea, la necesidad de formar un vínculo amoroso, eso se ha vuelto no una necesidad, sino un objeto de consumo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!